Amigos, continuamos y estamos transmitiendo desde el Estudio Azul Récord y nos encontramos con esta magnífica pareja de un género que es cumbia con sentimiento a rock que es Elidian, Elías y Diana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Elías, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Pues en casa, estamos aquí, como bien dices, en el Estudio Azul Récord y bueno, aquí han sido horas de encierro, han sido horas de creatividad, de plasmar lo que sentimos en la cumbia en darle como este toque juvenil, sobre todo de actitudes que tenemos nosotros hacia la música entonces gracias a eso nace Elidian, nace la cumbia con actitud rockera, que bien lo dices y bueno, darle un poco el giro a la cumbia tradicional. Y es una parte muy importante de todo esto, porque obviamente son ustedes muy jóvenes, Diana. ¿Qué te invito, Vick? No, no, Elías, sí. De verdad, son muy jóvenes y este nuevo concepto, este nuevo sentir la música, la cumbia bueno, a los jóvenes, es tratar de comunicarse con los jóvenes, ¿no, Diana? Así es, y fíjate que la verdad es que mi hermano, esto de la música y combinarla con diferentes ritmos sí se le da como muy bien, de repente todos le decimos, estás loco, ¿qué vas a hacer? pero cuando escuchamos los resultados, o sea, ¿qué te puedo decir? son maravillosos, el disco que viene, me encanta, son de esos discos que... ¿Ya están grabando? Ya se terminó la grabación, en enero ya sale el nuevo sencillo, la verdad es que es un disco que yo no puedo dejar de escuchar hay canciones muy, muy, muy buenas que las pongo una y otra y otra y otra vez y bueno, mi hermano es toda la música, a mí me gusta todo lo que es el baile y pues ya uno empieza, ¿no? aquí esto, aquí el otro, aquí aquello, pero la verdad es que las canciones son muy, muy buenas ¿Y todos estos temas son tuyos? Sí, vienen unos covers, vienen ahí unas canciones, sobre todo una que es americana, de un grupo rockero americano y bueno, ahí fue como la parte interesante del disco nuevo, ¿no? todos me decían, es que ¿qué vas a hacer? y yo así, espérense Denme oportunidad, van a ver de qué se trata Dejen que lo termine y van a escuchar, ¿no? Entonces, afortunadamente los resultados fueron buenos sobre todo, bueno, en lo que respecta a mí fue como yo lo tenía en mente, ¿no? como lo estaba, ahora sí que como lo estaba escuchando yo en la mente y estuvo padre, estuvo padre porque fue como darle un otro giro, ¿no? a lo que veníamos haciendo de En Busca de Tu Amor, de La Cumbia Sampuesana y fue mezclar otros ritmos que veníamos ya haciendo a La Cumbia entonces estuvo padre esta, esta, esta como mezcla Y esta mezcla, bueno, esto ya lo llevan haciendo un rato ¿Cómo les ha ido en giras, en trabajo, en todo esto? Es que ella lo platica, bonita Ella dice, muy bien Es que fíjate que si nos ha ido muy bien a nosotros nos da muchísimo gusto ver que traemos mucho baile El recibimiento de la gente, ¿no? Sí, o sea, ver que los niños empiezan como a querer imitar los jóvenes, muchísimo joven con la guitarra eléctrica nos empiezan a hacer sus señas y a bailar Imagínate un grupo de cumbia y abajo haciéndonos así, ¿no? Entonces dices, órale Ajá Está padre Es muy padre, o sea no te voy a decir que nos gritan como a ciertos grupos famosos que cantan por ahí, ¿verdad? Pero sí nos gritan, sí levantan las manos O sea, sí hay una respuesta del público Entonces eso para nosotros, como un grupo que va iniciando y que no conoce nuestras canciones es algo muy padre No, y estoy seguro de que continúan en la senda en la senda del éxito que es mucho de esto la constancia Ahora, sé que también van a estar en el Auditorio Nacional Sí, en un ratito ya estamos ahí en el Auditorio Nacional ¿Qué tal, eh? Allá nos vemos Vamos a estar abriendo ahí el concierto y fíjate que es lo padre de la música, ¿no? El estar constantes, el estar preparándote porque esto no lo puedes parar es estar con clases de canto, con baile pero es estar duro, duro y duro y duro y duro porque tantito lo dejas y bueno, se siente es como un atleta, ¿no? Dejas de practicar uno y luego, luego se siente entonces es lo padre porque uno no deja de aprender Y bueno, ¿cómo se puede contactar la gente con ustedes? Pues bueno, nuestras redes sociales es El Lidian Music estamos en Facebook, en Twitter y nuestra página web es www.lidianmusic.com y bueno, ahí estamos posteando todo lo que vamos haciendo, fechas próximamente el lanzamiento del disco del sencillo que es en enero ¿Cuándo es? ¿En enero? En enero, ajá Las primeras semanas de enero ya van a saber del nuevo disco, de las nuevas inquietudes de Lidian y bueno, pues esperamos que les encante no que les guste, les encante Y saludos a Bolivia y a Guatemala que pronto vamos a estar por allá Muy bien, o sea que también están yendo a Latinoamérica, a Centro, Sudamérica ¿Están trabajando por allá? Sí, lo que es Guatemala, El Salvador, Bolivia esos son los países que hemos ido y bueno, se ha ido extendiendo poco a poco y la última vez que fuimos para allá fue Bolivia y estuvo espectacular, ¿no? Nos pusieron al lado de grupos muy grandes tanto de México como de mismo Bolivia y bueno, ver la respuesta de la gente hacia nosotros bueno, o sea, nos quedamos sin palabras pero muchos saludos a Bolivia Muy bien, y también sabemos que ya están firmados o que ya los está... hay una compañía por ahí muy importante Ya, ya somos parte del elenco César Seitrac Entonces también nos estamos estrenando en eso Entonces vienen muchas bendiciones para lidiar Gracias a todo el apoyo de la gente muchas gracias, gracias a todas las personas que han creído en nosotros y a ustedes por estar aquí No, 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 al contrario, gracias a ustedes y por la oportunidad de entrevistarlos y amigos, bueno, el IDEAN que es uno de los grupos que está escuchándose muy fuertemente y que seguro hoy los podrán ver ahí en el Auditorio Nacional y que seguro va a ser un triunfo más dentro de su carrera y esperemos que sigan cosechando todos esos triunfos con constancia con lo que es el sentir la música y la música, como siempre lo hemos dicho la música viva siempre es mejor así es que hay que seguirle dando Bueno, pues continuamos aquí amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!